Este domingo se ha celebrado la carrera popular de Marchena en su edición 31ª y teniendo como principal novedad el cambio en la celebración de su fecha, del 1 de mayo al día 6. Said Bouchiki, del Club de Letismo de la localidad, ha sido el ganador en la categoría general masculina y esterma queda de los palacios la primera en féminas, pero otros nombres marcheneros han ocupado otros puestos destacados. La organización del evento valora muy positivamente la alta participación que ha superado a los suscritos de la pasada edición, llegando a la cifra de 600. Se destaca sobre todo la participación de los más pequeños, así como la implicación de todos los colectivos colaboradores. Como estábamos viendo todo el mundo, el resultado ha sido altamente positivo, porque el día 1, como ya dije anteriormente, caía en Puente y si hubiésemos hecho la carrera el día 1, pues aquí hay la mitad menos de gente de la que hay ahora. Ha sido un éxito tanto de participación como de público, en fin, que lo estamos viendo todo. Esto es el doble del año pasado. Estamos muy contentos y estamos muy orgullosos de que la carrera haya salido perfectamente bien. La valoración muy positiva. También, sobre todo, agradecer la implicación al Club de Aletismo de Maratón Marchena, todas las personas que han estado aquí colaborando desinteresadamente, a los colegios que han puesto de su parte para que muchos niños pequeños se acerquen a las AMPA. Realmente ha sido, como yo digo, el esfuerzo de todos y, sobre todo, el buen ambiente que hay, además un buen clima, porque está haciendo calor, pero corre recito y la verdad que se agradece y la verdad que los niños muy contentos y, sobre todo, incentivándolos para que hagan deporte. Es un circuito bastante bueno, porque es un circuito que, en el tema de seguridad, es bastante seguro, ya que tenemos siempre las calles cortas, no hay vehículos que se meten dentro y eso es muy importante a la hora de la seguridad del corredor. Después, es un circuito que pasa por lugares emblemáticos del pueblo de Marchena y, entonces, pues yo creo que tanto para el corredor de aquí como para el corredor de fuera es bonito y las impresiones que tienen tanto los corredores, pues parece que son buenas. El Club de Aletismo ha vuelto a aportar un buen número de corredores, como viene siendo igualmente en otras pruebas disputadas en la provincia, y muestra su satisfacción por el triunfo de varios de sus socios en el podio de la general masculina y femenina. Un año más está aquí el Club de Aletismo para tomar Marchena como colaborando con este evento deportivo, donde estamos muy satisfechos, sobre todo no por la carrera senior, sino por el montón de niños que han participado en este evento deportivo. Estamos súper contentos y orgullosos que Marchena es deportista y el día de hoy es atlética. ¿Cuánto participar te ha aportado el club en esta edición de la carrera popular? Hemos inscrito 46, 47 corredores aproximadamente. Después, cortando calle, hemos aportado unos 14. Y después, en voluntariado, en reparto de bolsa, herva, trofeo, etc., aquí en línea de meta, pues habremos hecho unos 10 o 12. El club prácticamente colabora con 70 o 80 socios mínimos. Es un club de 200 socios. La verdad que el número es bastante importante y la verdad que los socios colaboran bastante. Muy contentos que está ahí, haya revalidado el título. Y también el tercero es Antonio Burgos, también otro miembro del club de atletismo. La verdad que el podio, primero y tercero, son socios del club. Muy contentos. La verdad que el club está en un auge cada vez más para arriba, más para adelante, donde hay más gente practicando deporte, que es lo importante. Y la verdad que estamos muy contentos y muy satisfactorios. Por ejemplo, hace dos semanas estuvimos en Fuente y fuimos al club con más participantes, llegaba a meta. Creo que fuimos 22, 24 corredores. Dos semanas antes estuvimos en Las Pueblas. También entraron en meta 37. Nos trajimos como premio un jamón. Y si Dios quiere, la próxima semana participaremos en la nocturna de Parada, iremos a Arviso y la Antebuela, que son un pueblo de aquí alrededor. El nombre de Marchena ha vuelto a estar representado en los primeros puestos con los corredores Said Bouchiki y Antonio Burgos, primero y tercero respectivamente de la general masculina, con un tiempo de 32 minutos con 19 y de 32 minutos con 49. El segundo, con una marca de 32 con 34 segundos, fue Mario Sánchez de Osuna. Bueno, Said, campeón de esta prueba, de esta carrera popular de Marchena. Está que te salen las carreras cortas, ¿no? La verdad que, como de edad del pueblo, teníamos que preparar. Bueno, no preparamos al 100%, pero como estaba en camino, lo hemos preparado como algo especial. Y la verdad que muy contento por cómo han ido los resultados y cómo estoy de forma. O sea, pero no estás preparado al 100%, dices, todavía. No, no preparamos, me refiero a la carrera al 100%, pero si a otras carreras no llegamos al 100%. Y la verdad, sin prepararla y nada más cogerla por camino, no sirve para otros, bueno, para el 5.000, por ejemplo, que lo teníamos más adelante. Y la verdad que es una prueba muy bonita y no sirve de preparación para el 5.000. ¿Y el tiempo que has hecho aquí en Marchena, bien? Hoy el tiempo es lo de menos, la verdad, porque como es una carrera que lo que pretende ganarla no importa el tiempo. Y la verdad que eso es lo que íbamos buscando, era la victoria y la verdad que se ha conseguido. Aquí está en tu ambiente, el recorrido, ¿qué te parece? Ya segundo año, el circuito urbano. El recorrido es un poquito duro, la verdad, porque corre por la de Uquines, asfalto, un cambio de ritmo. Y al final es muy bonito, porque es un duro, pero al final es bonito correr por el centro del pueblo y la verdad que es una zona muy bonita por todo el centro de Marchena. Y la verdad que está muy bien. Y ahora seguir trabajando, ¿cuáles son tus próximos objetivos? Objetivos, como siempre, intentar hacer algo en la pista y seguir preparando, encargar, como está la temporada casi finiquitada, o preparar algo para el año que viene, una media baratón, un 10 kilómetros en ruta o un 5.000 de pista. Que tenemos ahí para mucho tiempo todavía, ¿no? Sí, eso esperemos, esperemos que no pase nada, que no haya lesiones y que el deporte nos siga dando mucha alegría y eso es lo que pretende, es disfrutar de esto. La verdad que no esperaba mejor resultado, porque vengo de un paroncillo, pero la verdad que muy contento de volver a retomar y de volver a ponerme el dorsal y empezar ahora otra vez poco a poco. El objetivo este año era la maratón, conseguir bajar la marca de forma considerable, que era el principal objetivo, y ahora retomar poco a poco y terminar la temporada lo mejor que se pueda. ¿Y el parón ha sido motivado por una lección, quizás? Sí, una leccióncilla que he tenido ahí después del maratón, que también es muy normal porque son muchos kilómetros, un plan de entrenamiento muy exigente que hemos llevado este año, y es normal, ¿no? Terminar la maratón y al final siempre cae, y hemos estado 15 días parados y nada, ahora retomando buenas sensaciones para empezar otra vez a entrar en la línea, a meterme ahí arriba en los ritmos fuertes, que no es fácil. Y muy bien, a ver si terminamos la temporada, la intención es terminar este año en la media maratón de Laredo, que es el campeonato de media maratón militar. Y bueno, terminamos el 3 de junio y ya después un paroncillo para coger fuerza y empezar en agosto la preparación para nuestra media. A pesar de esa lección, ¿satisfecho con la temporada como ha transcurrido? Sí, sí, muy satisfecho. Este año empezamos muy bien, porque conseguí quedar primero nacional militar en los crocs, después estuve con la preparación de la maratón, que hice una muy buena marca y la verdad que muy contento, ¿no? Es un hobby para mí, no me dedico a esto, mi trabajo es otro, pero bueno, es un estilo de vida también y me gusta este deporte, me gusta practicarlo, y mientras que disfrute, pues estaré corriendo, el día que no disfrute, dejaré de correr seguro. Los participantes coinciden en la dureza del recorrido, pero también en el buen ambiente de la jornada y organización. En Féminas, la marchenera Pilar de Guindo se hacía por primera vez con un puesto en la General, el tercero, con una marca de 46 minutos con 57 segundos, siendo además primera local. Por su parte, la ganadora por segundo año de la General ha sido Esther Maqueda, con tiempo de 43 con 39 y procedente de los palacios, que también consiguió el primer puesto en nuestra media maratón el año pasado. La segunda al llegar a meta fue María Victoria Eugenia Rodríguez, con 45 minutos y 31 segundos. Bien, muy bien, ha sido una carrera un poquito dura, la verdad, sobre todo la parte de adoquines y eso, algunas cuestecillas, pero ya la he hecho otras cuantas veces, es la tercera vez que la hago y la verdad que muy bien, mucho ambiente, gente animando, las calles muy repletas y eso anima, viene a ver. La tercera vez que lo hace, repite Marchena, ¿ha habido otros triunfos anteriores a este? Sí, mira, la primera vez que vine aquí, también quedé primera de la General, el año pasado quedé la cuarta y esta vez otra vez de nuevo primera. Estuve aquí también haciendo la media maratón, el año pasado también quedé primera de Marchena de la General, con lo cual Marchena me trae suerte. Hombre, contenta, yo la primera vez que he cogido un podio en General y bueno, muy contenta, llevo corriendo ya otra vez tres años casi, desde que volví, y bueno, este es mi deporte, me encanta este deporte, el amor de deporte, y aquí hoy a tope con la escuela y con el club. ¿Y la carrera popular de Marchena, qué tal te parece, recorrido y demás? Bueno, estoy muy acostumbrada a ver muchos recorridos y esta es de la durilla, porque tiene muchas cuestas y ya se pilla en una época donde la calor aprieta y todo va sumando y bueno, es durilla, pero vamos, se hace y se disfruta, sobre todo disfrutarlo. ¿Llega mucho tiempo entrenándola, preparándose esta carrera? Bueno, yo desde que empiezo a entrenar en agosto, para el medio maratón, pues ya entreno para esta carrera prácticamente, no hago muchas carreras, me dedico mucho al tema de cross y a las populares cortas. Y bueno, sí, ya dos meses, sí, yo más y a fondo pensando en este día. La temporada ya prácticamente terminando, ¿cuáles son los próximos objetivos? Bueno, por los próximos objetivos haremos alguna que otra popular, descansar un mes, que suelos descansar un mes, y ya empezar a preparar la media maratón a principios de agosto, aquí con el medio maratón de Marchena.